Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Pues el día de hoy vamos a platicar acerca de la realidad y específicamente cuál es nuestra percepción de la realidad. Se ha comentado mucho en áreas desde la filosofía, la biología y las neurociencias. Ya lo decía el gran filósofo René Descartes hace 300 años. Si no siempre podemos confiar en nuestros sentidos, entonces ¿cómo podemos separar la ilusión de la realidad? Y realmente no habíamos sido capaces de contestar esta pregunta hasta hace poco, gracias a un grupo de investigadores de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Aquí sabemos que el cerebro está cuestionando constantemente qué es lo que está viendo y si lo que está viendo es real o no es real en base a experiencias pasadas y en base a nuestras creencias previas. O sea, lo que creemos en cierta parte sí genera o ayuda a generar nuestra realidad. Por lo tanto, las alucinaciones, suponen este grupo de científicos, son el resultado de alguna falla en estos checkpoints que tiene nuestro cerebro. Y este hallazgo puede ayudarnos a mejorar los tratamientos para las alucinaciones y específicamente para padecimientos como la esquizofrenia. Ahora, no siempre percibimos correctamente lo que vemos o lo que escuchamos. Por ejemplo, durante la última década, en el siglo XIX, investigadores de esta universidad realizaban este experimento en el que a unas personas voluntarias, de forma repetida, les pareaban una imagen con un sonido específico. Y este sonido se iba habituando al estímulo visual. O sea, cada vez que el paciente o el sujeto experimental veía esta imagen, pues percibía el estímulo sonor. De manera que cuando se les mostraba únicamente la imagen, había cierto grupo de personas que seguían percibiendo el estímulo auditivo, aunque ya no se presentara. Entonces, las personas ya no necesitaban escucharlo, como ya lo tenían asociado por sus creencias y experiencias, lo percibían de todos modos. Este fenómeno es muy similar al que experimentamos cuando nosotros, por ejemplo, esperamos una llamada en el celular y escuchamos o sentimos que nos vibra en el pantalón o en algún lugar, cuando realmente no está vibrando. Este tipo también es una ilusión o una alucinación. Estos ejemplos sugieren que las alucinaciones aparecen cuando el cerebro le da más peso a sus expectativas y creencias acerca de lo que el mundo le está transmitiendo que a lo que percibe por sus sentidos. Para probar esta idea, el Dr. Powers y colaboradores decidieron aplicar una versión similar del experimento a finales del siglo XIX a cuatro grupos de diferentes conformados de la siguiente manera. El primer grupo estaban personas completamente sanas y entre comillas normales, el segundo eran personas con psicosis, el tercero eran personas con esquizofrenia y el cuarto personas que se autodenumaban psíquicas. Es decir, que escuchaban voces con regularidad, pero no les resultaban molestas y vivían con ellas y de hecho vivían a veces de estas voces. Los investigadores entrenaron a los cuatro grupos de personas para asociar una imagen de un tablero de ajedrez con un sonido de un kilohertz y un segundo de duración. Posteriormente se les pidió a los participantes que presionaran un botón cada vez que se les mostrara la imagen del tablero de ajedrez y escucharan al mismo tiempo el sonido que habían estado escuchando durante su entrenamiento. También se les pidió que para demostrar qué tan seguros estaban de haber escuchado el sonido al mismo tiempo que aparecía la imagen, la fuerza con la que veían presionar el botón debía ser directamente proporcional a su seguridad. De esta manera el investigador sabía que ellos pensaban que se había escuchado al mismo tiempo que se veía la imagen y que estaban muy seguros de este hecho. El equipo postuló que las personas que decían escuchar voces serían las más propensas a creer que escuchaban el sonido aunque no fuera reproducido y únicamente se les mostrará la imagen. Y efectivamente esto fue lo que sucedió. Tanto las personas con esquizofrenia como las personas que decían escuchar voces aunque no les generaran ninguna patología fueron hasta cinco veces más propensas a decir que escuchaban el sonido aún y cuando no existía el sonido, cuando no se había reproducido con la imagen. En comparación esto con las personas sanas que estamos asumiendo confían mucho más en sus sentidos que en sus percepciones internas y en sus creencias. Estos dos grupos de pacientes mostraban además actividad neuronal anormal en regiones del cerebro encargadas de monitorear las representaciones internas de la realidad, principalmente en la corteza. Los pacientes con las alucinaciones más severas mostraban una menor actividad en el cerebelo, por ejemplo. Recordemos que el cerebelo juega un papel muy importante en la planeación y coordinación de futuros movimientos. Este proceso requiere un monitoreo constante de nuestro alrededor, entonces podríamos suponer que el cerebelo trabaja menos en estos pacientes y hace que sea más fácil que tengan este tipo de alucinaciones. Estos hallazgos confirman que cuando se trata de cómo percibimos el mundo, nuestras ideas, creencias y expectativas realmente pueden sobreponerse a nuestros sentidos y hasta cierto punto moldear nuestra realidad. Este estudio nos plantea un nuevo escenario de cómo es que nuestro sistema nervioso percibe el medio externo y filtra esta percepción que tiene para dar un resultado final. Y esto genera también más preguntas. ¿Qué papel realmente juega el cerebelo, por ejemplo, en la percepción de la realidad y también en las alucinaciones o las enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia? Y tal vez, si es que participa de manera importante, ¿será que podemos modular o controlar estas enfermedades a través de la manipulación del cerebelo? Pues el tiempo lo dirá. Espero les haya gustado mucho esta noticia. Le agradezco mucho a todo el equipo de Patreon que nos apoya para hacer más y mejores videos. Si tú también quieres apoyarnos, puedes suscribirte a través de Patreon y apoyarnos en los videos. Y como siempre, ayudarnos a cambiar el mundo, compartan la información.